The Sun Scorpio Viene Chávez con el tiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué pachuca! Es considerable y está Chávez el disparo ¡Gol! ¡Gol! En cierta educación es que feliz la manda a la fila número 9 Pero suelen ser peligrosos Y aquí nos regala un gran gol Además, muy bien trabajada ahí la administración Chávez De izquierda Chávez vendiendo tiro ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Lleva un mes trabajando con el equipo contra uno que da ¡Chávez! ¡Gol! ¡Gol! Quiroga espera un centro ¡Qué buen quiebre! ¡Qué buen quiebre! Se mete al área Toca atrás Alguien le tiene que pegar Ahí está el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Duzo! ¡Gol! Pachuca con una gran oportunidad Desde ahí ¡Gol! Todavía mejor con Luis Chávez que le va a pegar ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Desinco! ¡Madre block! ¡Ahora sí! ¡Los Duzo! ¡Suscríbete al canal! ¡Beberlen! ¡Desinco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!